Todo está listo para el inicio de la fase de votación del plebiscito nacional por la salud. Así lo informó Sergio Gutiérrez, dirigente de la FENAT de San Felipe, quien adelantó que ya tienen la confirmación de al menos mesas de sufragio en el Hospital San Camilo de San Felipe y en la tarde en la Plaza de Armas. Al mismo tiempo, también se realizará en Los Andes, San Esteban y Panquehue y otros consultorios que se irán informando a medida que se constituyan dichas mesas. Lo importante de esto es que están todos invitados a participar, la idea fundamental es construir desde la base, desde la opinión de la ciudadanía, una plataforma que nos represente en el tema de la salud, dado que la construcción de esta y sus reformas de hoy día que se están implementando han sido suscritas solamente por algunos pocos que gobiernan nuestro país. Alrededor de 40 organizaciones están patrocinando esta consulta nacional, entre las cuales destacan las principales entidades sindicales, profesionales de estudiantes universitarios y de usuarios del área de la salud. El llamado que hacemos acá a los estudiantes y al resto de la comunidad es principalmente a participar desde esta instancia, porque nosotros entendemos este proceso de generar una propuesta para la reforma en lo que es salud que sea empática con toda la gente que está en el Valle de la Concagua. Quiera decir esto las juntas de vecinos, la organización de tu usuario, los mismos estudiantes, las personas jubiladas, entendiendo que las reformas tienen que ser un proceso empático, porque vemos que actualmente la clase política ha dejado un poco de lado la opinión del usuario, que es quien usa el sistema diario, que son las señoras que tienen que hacer la fila. Sergio Gutiérrez, en tanto, expresó su confianza, que en la ciudadanía responderá a este llamado. Los chilenos están demostrando que quieren ser tomados en cuenta y en un tema tan sensible como lo es la salud. Sin duda, se necesita contar con la opinión de toda la ciudadanía. Así lo manifestó. Creemos que tenemos que sacar a relucir, ¿cierto?, la situación de nuestro país en el tema de la salud. Y en el momento, y este año, creemos que es el año de la salud. Y también estamos en el tema de fin al lucro en la salud también. Entonces, se sintió esto, aunque no sea vinculante, desde el punto de vista de que con esto podamos cambiar algunas cosas que se están hoy día implementando en la salud de nuestro país, si nos va a dar un diagnóstico de cuál es la opinión de nuestra ciudadanía. Y obviamente, la idea es apuntar a construir una salud pública y fortalecerla en todos los ámbitos. Y eso es lo que nosotros queremos construir desde la base. Se resaltó que la votación online en el sitio www.votaciudadano.cl está sin difusión en los medios de comunicación, pero sí en las redes sociales. En seis días, ya tiene un recuento parcial de 17.000 sufragantes. Este proceso va a finalizar el domingo 6 de mayo a nivel nacional. Pueden sufragar todos los mayores de 18 años.